para que sepa llegó el boss llegó el boss como la vuelta donde llego a la puta no me quitan la mirada ando solo pero con dios no me hace falta nada par de malas y mami o nalgonas aceitadas fumando creepy me dice que de pastillas está antojada mami pida por su boca que aquí no se le niega nada cuando se le sube la nota se me sube toda cruzada me brinca como si yo no sintiera nada me encanta ver la china me encanta ver la pilla donde llego las putadas no me quitan la mirada ando solo pero con dios no me hace falta nada par de malas y mami o nalgonas aceitadas fumando creepy me dice que de pastillas está antojada mami pida por su boca que aquí no se le niega nada cuando se le sube la nota se me sube toda cruzada me brinca como si yo no sintiera nada me encanta verla china me encanta verla pillada llegó el moreno gracias a dios estamos comiendo bueno estamos sonando en el mundo entero nuestro momento por eso no la vivimos disfruto conmigo mismo ni el tiempo lo compartimos desde abajo los que partimos los piratas del caribe saben que van conmigo del trabajo duro han sido testigos van a andar encadenados como los míos el conocimiento lo extraigo si estoy aquí es por algo la pista la machuco en la pista caigo donde llego las putadas no me quitan la mirada ando solo pero con dios no me hace falta nada par de malas y mami o nalgonas aceitadas fumando creepy me dice que de pastillas está antojada mami pida por su boca que aquí no se le niega nada cuando se le sube la nota se me sube toda cruzada me brinca como si yo no sintiera nada me encanta verla china me encanta verla pillada ah street llego el boss llego el boss pa que sepa pa que sepa Florida Underground Records